Si no es fina, no la quema Me tiene volando fuera del sistema Ese totito no lo come cualquiera Bellas como una gemado, no existen como ella Y no es por la polinesia frente a su maturquesa Rosadita la tiene como una frac de fresa en mi anestesia Me siento cautivo y no estoy tranquilo Sin su amor esta noche hace frío Y como le digo que estoy perdido Congelándome si falta su abrigo Si no siento su risa me toca hablar Tropezando supe a que sabía el dulce y a gras Y ahora que no te tengo Nada me pone contento Borrarte de mis pensamientos Entonces eso no puedo Me siento cautivo y no estoy tranquilo Sin su amor esta noche hace frío Y como le digo que estoy perdido Congelándome si falta su abrigo El hielo no es lo mío El hielo no es lo mío Confiar en ti no es vio No quería enamorarme de ti Pero terminé cautivo Pero lo que necesito no es algo banal Tampoco es algo que con plata se pueda comprar Es tenerte conmigo Me siento cautivo y no estoy tranquilo Sin su amor esta noche hace frío Y como le digo que estoy perdido Congelándome si falta su abrigo Si no siento su risa me toca hablar Tropezando supe a que sabía el dulce y a gras Y ahora que no te tengo Nada me pone contento Borrarte de mis pensamientos Entonces eso no puedo Gracias por ver el video